Pues francamente muy bien, muy bien, sobre todo muy agradecido, muy agradecido, claro con los ciudadanos que hicieron posible que yo estuviera aquí y muy agradecido con la vida por esta bellísima experiencia, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tienes de ser alcalde de tu ciudad? Si son medio millón de habitantes que tienen la edad permitida, ¿no? O si no son medio millón son trescientos mil. Entonces pues tener ese privilegio, ¿no? De poder ser uno de ellos el que haya dirigido un ayuntamiento, pues es una satisfacción yo creo que inolvidable, ¿no? Entonces me voy muy satisfecho, este, consciente que me tocó pasar por la tormenta perfecta, ¿no? Todos los astros se alinearon, todas las situaciones. Pareciera que hubo una conjura, ¿no? Del entorno natural, financiero, de salud, de todo tipo, pues para pasar por momentos inéditos. En esto de la política hay mucha demagogia, hay muchas verdades a medias, muchas giribillas, pero nadie en su sano juicio, nadie en su sano juicio, objetivamente hablando, salta de la política y vete con un académico, un investigador, alguien que esté ajeno a este escenario de los votos te dirá, pues que este ayuntamiento ha sido el que ha tenido que atravesar la circunstancia más difícil de la historia, cuando menos del municipio, ¿no? Que tiene casi un poquito más de cien años. Entonces hubo quien empezó una campaña de que no habíamos hecho algo, ¿no? Que dónde estaban las acciones de gobierno. Bueno, entonces, como yo les decía ayer, las comparaciones son odiosas, pero muy didácticas. Y hay estados financieros que tú tienes que hacer al cierre de cada ejercicio y se entregan al órgano de fiscalización. Entonces, simplemente sumamos cuánto invertimos en obras y cuando sumas eso salen 1.752 millones de inversión pública. Inversión pública es todas las vialidades, todos los impedimentos económicos, los pasos a desnivel, las inversiones en bacheo, en sellado, en reciclaje, en parques, en compra de equipo. Todo eso es gasto, es inversión pública. Entonces, la inversión pública que nosotros sumamos en tres años son 1.752 millones. La de nuestro antecedor, el antecesor, el decimo octavo ayuntamiento, fue de 526. Son tres veces más, en una época muy difícil. Claro que hay quien dirá, pues sí, pero te endeudaste con 400 millones, sí, pero nomás que saca la diferencia, ¿verdad? De lo que nosotros hicimos, porque también el ayuntamiento anterior tuvo una deuda, pues no hay comparación. No hay comparación con lo que pudimos hacer, con la gestión, con la capacidad de gestión, con todo lo que conseguimos nosotros. Así es que, pues yo veo esos números y alguien me quiere decir que no hicimos algo. Bueno, me queda claro que, como dije ayer, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Entonces, ingrato, no, yo no voy por la vida haciendo inventario de ingratitudes, más bien de gratitudes. Entonces, no puedes ir tantos años como yo tengo, en posiciones tan difíciles, irte enganchando, ¿no? De las cosas ingratas, malas, desagradables de la vida, ¿no? Yo las dejo pasar, las dejo pasar y esa es una situación que creo, a propósito de los que tratan de socavar, de quitarle crédito a un trabajo, eso es lo que los desorienta, ¿no? Que no te hagas caso a ello, que sigas adelante, que sigas trabajando, que no te ocupes de perseguirlos, de decirlos. Como muchos otros lo hacen, ¿no? Yo sigo mi camino, lo seguí. Yo salgo muy tranquilo, salgo muy satisfecho de lo que hicimos. A pesar de los pesares, insisto, se pueden entregar buenas cuentas a Mexicali, un Mexicali chambeando, construyéndose, regaño. Y digo, molesta a la gente porque estamos haciendo reparaciones y bulevares y reconstrucciones. Y bueno, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? No hay otra manera de hacerlo. A veces la gente no entiende por qué no programaron la reparación del que le dicen Puente Pando. Pues porque tuvo un desperfecto muy notable que fue visto por los temings de horas públicas y no había otra manera. Y tiene que ver con decirte que si no estamos haciendo algo, cuando no estás haciendo nada, pues ni quien te diga nada, ¿no? Pues porque no molestes a nadie. El que no quiere cometer errores, pues no hace nada, nada de muertito y se acabó, ¿no? Yo tomé como decisión y política no quejarme de mi antecesor porque fue un golpete o una justificación, que es parte de lo que motivó que yo estuviese aquí, de mi antecesor estar doliendo y quejándose de todo lo malo que heredó. Bueno, pues yo con lo que heredé, que no era muy bueno, más lo que nos cayó encima, pues nunca nos viste en esa actitud. No, pues yo pienso que eso no debe, yo no debe uno de hacerlo, ¿no? Pero a mí, yo era un fanático de las encuestas hasta el 4 de julio pasado. Ya me di cuenta. No sé qué pasó porque, pues, todas las encuestas que yo vi, en todas, 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 estábamos encima. Por arriba, ¿no? Ganando, refiriéndome al instituto político al que yo pertenezco. Y bueno, las encuestas todas fallaron. Pero veo otras. Y hay una que siempre me, me, estoy pendiente de observar. Y que tiene que ver con, aprueba usted, porque el ciudadano, pues es difícil que, trae tantos problemas, ¿no? Que te pueda hacer una calificación, porque yo veo que me dicen que falto, estoy fallando en educación, una serie de cosas que ni siquiera corresponden al municipio, ¿no? Pero una apreciación de lo más general es, aprueba o desaprueba usted el trabajo del alcalde, ¿no? Y ahí siempre he visto siete, algunos ocho, en alguna ocasión viste un diez, ¿no? Entonces, si siete de cada diez ciudadanos aprueban tu desempeño, y sabiendo que en esos diez seguramente hay dos, que sea quien sea el alcalde por cuestiones, y eso te lo digo respecto al que esté en turno, si es un priista, un panista, nunca le va a reconocer, aunque sea buena, no lo reconocemos, así es. Y si es un, depende, pues, del partido que esté en el poder. Entonces, yo pienso que si siete de cada diez aprueban el trabajo que hicimos, es una buena calificación. Yo pienso que el diez, pues, no lo consigue nadie, ¿no? Los errores más importantes de mi gestión, ¡ah, caray! Bueno, pues, no hay un error que, por supuesto, pudimos estar observando que no hubiéramos tratado de atender. Oye, pues, está fallando, está fallando este tema. Todos los errores, pues, tratamos de resolverlos, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Si no alcanzó el resolverlos, y eso se puede catalogar un error, bueno, pues, yo he escuchado mucho el reclamo de los mexicalenses en materia de vialidades. Lo que la gente no entiende, no termina de entender, y creo que no lo va a entender durante muchos años, es que en Mexicali hay pavimentos que tienen 50, 60 años, que ya cumplieron su vida útil, que ya los pones una tapa selvache y en cuatro meses, cinco, va a salir otra vez allí o más adelante. Y es un reclamo importantísimo, ¿no? Que la gente lo podría calificar como un error, pero pues no bastaría todo el presupuesto. Cierra todo el gobierno. Este, contrata 10 constructoras y no alcanzarían los 2.500 millones para resolver el problema del pavimento, porque hay que reconstruirlo. Y seguramente debajo, el drenaje, el agua potable ya no sirve. Entonces, tienes que hacer una reconstrucción de la ciudad, de una ciudad de 100 años donde muchas partes tienen esas edades, ¿no? Entonces, no hay algo que yo pudiese considerar un error. Bueno, sí hubo uno que nos hizo mucho daño. Y fue un error de dos, tres gentes que se, en un momento, en un día, en una madrugada, no supieron qué hacer y que le hizo mucho daño a un trabajo excelente, de un gran valor que yo ayer lo consideré como el más importante por lo que implica, que es el de la seguridad y que tuvo que ver con el problema este del presidente del Congreso, ¿verdad? Que se le detienen unas condiciones deplorables, vergonzantes, y que quienes ahí acudieron no supieron qué hacer y que, lamentablemente, un mes después, como ahora todo aparato es un video, sale y sale a relucir y, bueno, por ejemplo, ese es un error. Pero yo lo pongo en el contrapeso de todo el esfuerzo que hicimos en ese tema, de las condiciones con problemas, pues sí, pero vamos a decir de la delincuencia común, de haber contenido, a pesar de estar rodeados del crimen organizado aquí, pues ya viéndolo en su peso real, a pesar de que yo sé que molestó a tanta gente, no, mira, así se cuidan todos, pues usted y yo sabemos que los diputados no son así, ¿no? Ni se comportan así, yo no sé si el propio diputado González Ortega, yo no lo voy a juzgar, tenga ese comportamiento todos los días, pero sin embargo lo hizo y fue filmado y pues fue a tema hasta nacional, ¿verdad? Así es que, por mencionar uno, pues porque no somos perfectos, no, por supuesto, ¿no? Pero un error que se sostuvo durante tres años, que no lo detectemos, que no lo detectamos o que no lo hayamos atendido, no veo cuál, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces yo pienso que hubo, como muchos lo imaginaron, pues va a ganar el PAC, y esa intención no la volvimos acción, nos confiamos en la situación, el desencanto de la gente, el gobierno, yo no me desligo de ello, el gobierno puede ser, la diferencia fue tan poca para que se ganase, pero finalmente con un voto pierdes, ¿no? Disposiciones federales que afectaron aquí, tal como sucedió en el año pasado, en Baja California no, pero a nivel nacional el impacto que tuvo la cuestión económica, la economía era la principal responsabilidad, o más que responsabilidad, la principal necesidad que los ciudadanos tenían en su mente y en su corazón, ¿no? O en su necesidad. Y el gobierno, con toda su lucha a la inseguridad, el partido en su campaña a eso le dio prioridad, a la lucha contra la inseguridad, y no resultó que la gente le preocupaba más la economía y, en segundo, la inseguridad. Entonces, esa estrategia, que yo la validé, por cierto, ¿eh? Porque es bien curioso, ¿no? Despasar a todo lo pasado, pues todo el mundo sabía qué hacer, ¿no? Pero la verdad es que yo validé todo lo que hicimos, todo lo que hicimos, validé la campaña, validé las posiciones, validé, este, donde, por cierto, uno de los ejes era el presidente municipal actual, no ha hecho nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada, y bueno, pues, como yo les digo, no, denme un par de días, lo subimos en un autobús y vamos a recorrer todo lo que dijimos, que hicimos, que ahí está. Y entonces, dígame a alguien, si no hicimos algo respecto a nuestro sucesador, ¿no? Pues claro que lo hicimos, pero bueno, es una campaña, es una campaña, es una campaña, y bueno, este, nosotros como veíamos que todo iba bien, más de uno me dijeron que el candidato es el candidato o no el calcalde, no te subas, pues, a discutir, no hagas el efecto, Vicente Fox con López Obrador, déjalos, porque las cosas van bien. Así es que, algo exactamente, pues, nadie va a saber, yo creo que es un conjunto de situaciones, y también, nunca querremos reconocer, bueno, el rival pudo haber hecho algo bien, pudo haber hecho una campaña buena, que le hizo subir, este, en sus posibilidades, la votación fue menor, ¿no? Mucho menor al año anterior, los votos que su servidor obtuvo, pues, son mucho mayores a mi, a mi sucesor, el licenciado Padilla, pero, como te digo, un voto, si es la diferencia, con un voto se gana.